Hola, 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 feliz miércoles, bienvenidos a Hola El Salvador y comenzamos con mucha energía este día y por supuesto, felices de que ustedes estén muy pendientes de nosotros y listos también para poder continuar con la fiesta aquí en Hola El Salvador porque aquí todos los días los vivimos al máximo. Todos los días viernes. Todos los días viernes. Eso sí. Y bueno, antes de continuar, quería mandar un saludo, un abrazo, un beso muy fuerte a mi tío Ember que está en recuperación, lo fui a visitar allá en el hospital, lo intervinieron esta semana y estoy esperando que se recuperen. ¡Súper fuerte! Lo queremos mucho tío Ember, toda la familia Mengíbar está pendiente de su salud, besos y abrazos para usted y que se recupere pronto para que ya estemos listos ahí compartiendo siempre en Chalatenango. ¡Saludos a Chalatenango! ¡Chalatenango, tierra bendecida! ¡Te queremos tío Ember! Bueno, ahí está, mi saludo hecho. ¿Cómo estás? ¡Bien! Bueno, mis queridas guapas chicas, ahí tenemos a Alexa que tiene un jeans blanco, blusa negra, y un vestido negro juntado con blanco, precioso, digamos, piramaveral. Lorena Mengíbar con un vestido de raya, digamos, otoño-invierno. Otoño-invierno. Así es, es otra fusión, es una fusión nueva, otoño-spring. Así es la moda. Y yo, viejo como siempre, pero como algo de niño. ¡Rico, así es! Señores, ha rasgado el sabor, quiero... ¡Cómo no, cómo no! A las personas que están pendientes, escucha, escucha, escucha. La tenés pegada en la mente, y... ¡Qué problema es aburrida! Y bueno, decirles good morning y actitud positiva ante toda la vida. No, el paso que nos enseñaste ayer, la cariografía, güey, ajá. Sí, como hemos estado conmigo. Mira, hasta dolor de espalda, tengo por ese baile. Tiene en la cabeza esa canción, no lo soporto. Ya no puedes con eso, que son los días. Crick, criminal. Crick, criminal. Bueno, miren, queremos también recordar que... Bueno, primero voy a hacer la palabra para que Gigi... Así es, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¡Qué lindo! Miren, calaveras y diablitos ahí. ¿De quién canta esto? Cadillacs. Los Cadillacs, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, con buena música y, por supuesto, positivos. Mire, hoy amanecí con tos, con gripe, con dolor de garganta, con todo. Y dije, no, no, no. ¡Pero es viernes! ¡Pero es viernes! ¡Pero es viernes! Así es, todo va a estar bien. La actitud debe de estar de viernes, independientemente que usted amanezca físicamente, tal vez un poquito más achicopalado. Pero lo importante es lo que está adentro. Así que póngase las filas, póngase el ánimo del mundo y, por supuesto, mucho amor. Póngase dura, 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 así, para todo, para todo, para todo, debe ponerse esa sonrisa, porque las cosas así se enfrentan en la vida, con una sonrisa y, por supuesto, siendo positivos. Saludos a mi esposo, a mi suena que está cuidando a bebé, porque hoy se me enfermó por primera vez y estoy... Y yo dije, no iba a venir y mi esposo me dice, tu vida continúa, anda. Mi esposo, ¿cómo se llama? El Hombre Peludo. El Hombre Peludo, el Hombre de la Barba. El Hombre Peludo. Así que, bueno, saldamos a ellos. ¿Cuánto tiempo se recorta Moisa en la barba? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sé, una vez a la semana, tal vez, no sé. ¿Cómo no? Ahí está, ¿cómo no? Buenos días. Buenos días, gracias a todos los que están en sintonía de Hoy en El Salvador. Hoy es miércoles, tenemos buena actitud, una gran sonrisa para todos. ¿Sabes cuál es esa canción? ¡Au! No. ¡Es que es milenial! Hoy, espérate, pregúntale. ¿Sabes? ¿Buena esa canción? No, no sé. ¿Hombre Lobo en París? ¡Au! ¿Pero de quién es? No lo sé, pero se llama Hombre Lobo en París. ¿De los hombres G? No. ¿De los hombres G? No. No, no, no. Es... ¿Enanitos? No. El Hombre Lobo en París. Buena canción. ¡Au! ¿Quién? ¿Cómo está Alexa? Bien, todo bien. Bueno, les decía que hoy tenemos preparado un programa espectacular para todos ustedes. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Quédate con nosotros. Tenemos una promoción para ese 14 de febrero que ustedes pueden ser los invitados de honor de Salvador para poder disfrutar de una cena deliciosa. Además, un tema que vamos a tocar este día también, que vamos a compartir con todos ustedes y muchas cosas más. Alexa, ¿a qué hora se bañó usted hoy en la mañana? Pues se bañó, ¿verdad? Sí, a las 5 y 15 me baño. ¿Qué parte del cuerpo se bañó primero? Ay, la pierna. ¿Alguien la ayudó? No, usted se bañó. No, digo Solita. No, yo la pregunto. Miren, Gordo, por ejemplo, música romántica. Gordo, música romántica. Gordo, música romántica. Miren, vamos a decir algo importante. Sí, Gordo. Ayer estaba yo platicando con unos buenos amigos y me dice, mira, Edwin, qué buena promoción del amor. Eso sí, ya lo había escuchado. Claro, le dije solamente con el amor sepa este tipo de cosas. Fíjense que vamos a tener, lo voy a decir ya porque hay que confiar las cosas. Música en vivo, en vivo, romántica. Y usted es el invitado especial si usted quiere participar. Aquí Lorena me explicará exactamente cómo hacer. Yo me quiero enfocar en la parte musical porque la música y el lenguaje. Y emocional. Claro. El ambiente. Exacto. La música y el lenguaje. Romántico. Si no hay música en tu vida, no hay nada. No hay nada. Y tampoco no hay nada si no hay amor. Exacto. Por eso tenemos que celebrarlo con la promoción Don El Salvador. Hola, te enamora, te enamora. Ustedes nada más tienen que compartir. Uy. Tienen que compartir. Amistad y amor. Don El Salvador. Amistad y amor. Su fotografía con su pareja. Miren, y eso es qué. La foto que tenga más likes. La foto que tenga más likes será la ganadora y vamos a estar cenando, iba a decir. Pues sí. Van a cenar con ellos. Van a cenar comidita del chef mientras nosotros, ¿qué? Velamos la comida. Escucha. Lo atendemos. ¿Qué es esto? Vamos a estar atendiéndolos. Vamos a estar. Qué fea esa canción. No me gusta. ¿Cómo que qué fea? No me gusta. Bueno, no te gusta, pero es romántico. Es que lo ponen en restaurantes y no me gusta. Es que lo ponen en restaurantes y no me gusta. Es bien tranquila. ¿No se va a hacer? No. ¿Tampoco? No es que es música de detalle. Yo de viejo. Pongo que de viejo ponen música. Métete, déjame. ¿Sabes quién es José José? Sí, sí. ¿Una canción de José José? Así sé quién es el tipo, pero no me puedo ir con la canción. Sí, un poco anticuado lo que te voy a decir, pero ahí voy. Tres, dos, acción. Señorita, buenos días. ¿Serías tan amable de compartir esta pieza musical? Ay, no. ¿Pieza musical? No. Ay, no me ha aburrido este maitrito. Pero bueno, no, ya saben, la promoción está súper fácil. Lo único que tienes que hacer es subir su fotografía junto a su pareja, junto a su novio, junto a su... Amado. Donde se representa el amor, ¿verdad? Su pareja. Su volado, su mujer. Bueno, mira, tu esposo es tu amante, tu amigo, tu novio, tu confidente, el único, el peludo, el hombre que te hace feliz. Pero hay personas que tienen uno para cada título, amante, novio, amigo, depende. Su volado. Su volado. La cosita. Bueno, ahí lo importante es que usted se va a la fotografía. Y súper fácil, la persona que tenga los más likes, los más... La mayor cantidad de likes. La mayor cantidad de likes, esa persona, mira, qué rico. Bueno, ya les voy a contar. ¿De qué te cortaste? Seguramente, no, no, ya les voy a contar. Pero miren, así de fácil, usted puede ganarse esta cena preparada por el chef, acompañado por la familia de Ola El Salvador y, por supuesto, con música en vivo, como decía Edwin Hidalgo. Pero lo más importante es que usted celebre el amor, este día que es tan especial. Obviamente, muchas personas dicen, no, es que no me gusta porque todos los días se debería de celebrar el Día del Amor, nombre. Pero realmente este día es como conmemorando, o sea, como... Más especial. Más especial de lo normal porque de eso se trata, recordarte que tienes a alguien a quien amar, compartir, respetar, confundes la noche con el día, ¿me entiendes? Porque estás enamorado. Estar enamorado. Estar enamorado. ¿Qué les puedo decir? Rosentundas, mano. Estar enamorado. ¿Verdad? La letra, esa canción que está solo, permíteme, despierto dice, y solo está mi almohada. Ajá. Todo pasa, pero todo pasa. Sufrimiento. ¿El amor es sufrido? Te pregunto. Sí, porque mira, hay cosas, ayer lo hablábamos, y es que tenés que ceder en muchas cosas. O sea, por decirlo así, tenés que morir a vos para poder complacer al otro en muchas cosas. ¿Qué dice Alexis? Sí, he sufrido. He sufrido. ¿Has sufrido en el amor o cómo hemos sufrido en el amor, creo yo? Pero lo importante es eso. Sí, vean. Pero más de bicho, vean. Yo le puedo decir una cosa. Ayer lo estábamos hablando con Edwin y Edwin, ayer lo estábamos hablando y decíamos, la verdad que de bicho hemos hecho una gran tontería, vean. Como Rihanna. ¿Ah? Como Rihanna. Como Rihanna. Vuelve y vuelve con Joseph Bieber, también porque es una bicha a vos. Sí, muchas chavas, muchas mujeres, de repente ellas son las culpables, de que algunos hombres pierdan ese sabor romantísimo, porque dicen, ay, qué cursi. Pues sí, pero es que el esencia del amor es esa. Es decir, el hombre debe de atender, la mujer debe de abrir la puerta del carro, de ser galante, debe de acompañarla, debe de pagar la cuenta en la cena. Ahí se termina. Y eso es parte de, pero el modernismo, el feminismo, mal enfocado, de repente ha hecho a muchas mujeres. A escondidas. Uy, ahí dice, a escondidas tengo que amarte. No, pero es de amarte. No, pero no. Ajá, es de amarte porque escondidas o no? No puede amarte. Sí, mire, usted no. Y escondidas. Yo le voy a decir algo, si usted, si esa persona es para usted, para usted. No se esconda. Para usted que está atrás de la cámara, para usted, escuche bien. Escuche bien. No. Sin tirarle a nadie aquí, ¿verdad? Saludos. Ajá. A Miguelito, saludos. Sí. ¿Cómo? Ya no puedo decir lo que yo le digo. ¿Cómo no decirlo? No, ya no puedo decirlo. ¿Cierto? No, no lo puedo decir. Pero bueno. Miguel es un hombre nuevo. Eso de andar a escondidas, porque muchos andan a escondidas bajo de agua, under water, no es correcto. ¿Qué puede andar con tu novia, con tu pareja, con tu, con qué? Eso no es amor. 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 Pero no es sana. Solo las ratas se esconden. ¿Cómo? Solo las ratas se esconden. Oye, esa canción. La diferencia de la madre alquera es que... Qué sensible, Ana. Bueno, la idea es que despertemos ese sentimiento y esa motivación de querer pasar bien un momento con nuestra pareja, así que compartan las fotografías en la fanpage Joel El Salvador. Recuerde que las fotografías que tengan más likes son las tres. Que tengan más likes van a ser las favorecidas. Y en el tema del tiempo, ustedes saben que los likes es tiempo, ¿verdad? Sí. Porque mientras más pronto ustedes las suban, más posibilidades de tener más likes tiene. Sea creativo también, que esta fotografía capture esa esencia de pareja. Hay personas que han puesto la fotografía de su pareja, de sus amigos y demás. Así que bueno, es su creatividad. Así es, ¿saben qué? ¿Qué? 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 Ya comenzó la mejor revista del mundo mundial galáctico. ¡Qué aburrida! ¡Hora El Salvador! ¡Hora El Salvador! ¡Hora El Salvador! Yo soy la enferma. ¡Hora El Salvador! 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 también y para ustedes amigos televidentes que están pendientes en este momento de Ola El Salvador, información de momento, tráfico vehicular en el carril que viene del sector de Quesaltepeque buscando hacia El Salvador, buscando precisamente los redondeles de integración debido a que se genera esta carga vehicular, que en horas de la mañana se reportaba un fuerte accidente dentro de un vehículo particular y un microbus digámoslo en buen salvadoreño pirata que transportaba personas hacia el centro de San Salvador y esto provocó que se generara un fuerte tráfico vehicular en esta zona ya que solo había un carril habilitado ya de momento la división de tránsito de la policía ya habilitó los dos carriles, ya las personas pueden circular un poco más rápido sin mayores inconvenientes también quiero mostrarles imágenes de parte de la grúa que se encuentra ya en este momento retirando el microbus que se vio involucrado en este aparentoso accidente donde hubieron según comandos de grupos de socorro fueron 11 personas las lesionadas pero 4 fueron las que fueron trasladadas a diferentes hospitales del Gran San Salvador compañeros lamentables estos hechos y la verdad es que hay que ser hay que ser prudentes a la hora de manejar tomar las precauciones también y si usted viene en carretera que se antepeque tenga paciencia vamos a llegar siempre al trabajo es mejor llegar un poquito tarde que causar un accidente como el que acabamos de ver que dejó personas lesionadas lamentablemente mira Alexa y Gerardo la verdad es que lo que estás diciendo me impresiona bueno primero el accidente uno dos clandestino desisto el microbus no está autorizado como es posible usted lleva vidas humanas verdad usted está transportando como transportista agarrondancia y de repente no son responsables en ese sentido y ojo verdad la gente va con toda la confianza que vas ahí en transporte así que lamentamos la intención mira Gerardo pero ahorita bueno se mira el tráfico pesado pero a vuelta de rueda o ya más o menos avances sin mayores inconvenientes ajá si la carga vehicular si se mantiene verdad pero fluye que a unos 30 40 kilómetros por hora ya pueden circular un poco más libremente los vehículos que te estoy hablando que hace unos 20 minutos fue que en la división de tránsito de la policía habilitó el tránsito en esta zona ya que el único atraso que había era el vehículo ocre que les voy a mostrar que había quedado en uno de los carriles izquierdo viniendo de Quesaltepec que es San Salvador pero pasaba un camión de los que transporta arena les ayudó a la división de tránsito a poderlo a orillar al hombro de la carretera para que ya no obstrujera el paso vehicular en esta zona ya pero las personas del vehículo este que ha enfocado dominó no se resultaron se reportan daños fija la señorita que se conducía en el vehículo particular solo tuvo una digamos leves heridas en su brazo izquierdo gracias a Dios nada que lamentar de igual manera las personas que mencionamos que se conducían en el microbus algunas personas lo manejaban como 10 personas Cruz Verde lo manejaba como 11 pero esa información que todavía hay que lograr recabar para dar en sí las cifras exactas pero se manejaba de que eran de 10 a 11 personas las que salieron lesionadas 4 quizás fueron las que tuvieron un poco más de golpe ya que llevaban ciertas cortaduras debido a los cristales que se rompieron del microbus perfecto Gerardo gracias por el reporte precaución entonces en esta zona porque el vehículo aún se encuentra detenido y eso puede ocasionar un poquito de tráfico así que si puede buscar vías alternas hágalo pero a esta hora yo creo que ya la mayoría de personas ya entrarán a sus trabajos así que muchísimo cuidado y precaución para que no cause ese tipo de accidentes así lamentamos la situación estimado amigo y gracias por el reporte bueno vamos a subirnos a la grada porque le voy a hacer los zapatos que esta niña traía y después la mujer pasa a la vez miren vamos a hacer unos atrás para que le ayudemos a la cámara fíjese usted son unos zapatos peludos yo así los veo son peludos así que las modas de las mujeres y están bonitos están chivos los zapatos de Alexa peludo bueno vamos allá con las chicas Lorena y Gigi pero antes de ellas vamos a hablar de la música miren la música es lenguaje en la alma sí claro y hay canciones que no deberían dedicar y para este día traemos Hotel California miren esa canción no se debería dedicar a Edwin Hidalgo no pero es buena no para dedicar pero la melodía no si es buena pero para dedicar esta es una canción que no se debe dedicar bueno sobre esta canción a donde iban adictos a las drogas a rebelitarse no las confundas con unas buenas vacaciones californianas ojo con eso y por esta razón esta canción como bien lo dice Alexa es una buena opción es una buena opción para dedicarla o no para no dedicarla para no dedicarla para no dedicarla para no dedicarla pues por eso no la dedique o sea nada que ver pero muchas veces la gente la ha dedicado y no saben ni qué significa la letra veamos entonces esta canción pero esta es una de las que no deberían dedicar me encanta compartir cosas positivas con todos ustedes aquí en Olé El Salvador y bueno nosotros continuamos con una plática muy interesante me acompañan dos mujeres que bueno han estado involucradas en diferentes temas a lo largo de toda su vida de su vida profesional le damos la bienvenida a Luz Fonseca y también a Claudia María González que vienen a compartirnos sobre la importancia de la sociedad moderna los valores morales y el rol de la mujer bienvenidas aquí en Olé El Salvador y bueno esta es su casa nos estaban compartiendo que como dato muy interesante el día de ayer se celebraron el día de ayer años específicos cien años desde que en el Reino Unido pues se le permitió trabajar a las mujeres activamente en la política que bonito también que también podamos compartir empezó el esfuerzo para que ellas pudieran votar y en 1928 se logró que pudieran votar que bien y bueno nosotros también podemos gozar aquí en El Salvador de haber dicho también que tenemos esta cantidad de años o cierta cantidad de años también involucrándonos en la política ustedes nos cuentan un poco sobre este trabajo que han estado haciendo pues obviamente el rol de la mujer en la sociedad moderna no es solamente ya dedicarse algunas prefieren a su familia pero también en otras áreas de la vía bienvenidas aquí a Aulet Salvador muchísimas gracias Lorena y gracias a ustedes pueblo salvadoreño por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar realmente es un verdadero placer estar con ustedes y espero que pasemos un ratito bastante ameno gracias y bueno como hablábamos la importancia del rol ahora de la mujer en la sociedad moderna a mí me tocó muchísimo parte de mi vida ser ama de casa yo estuve cuidando a mis hijos toda la vida y creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido lo disfruté increíblemente pero ahora ya con mis hijos grandes y viendo las necesidades que hay decidí ahora cuidar un poquito de mi país de nuestro país y tener una participación activa en lo que se refiere a nuestra patria me encanta y usted también me imagino trabajando en diferentes áreas en mi caso también yo he sido más de 27 años consultora de comunicaciones estratégicas en diferentes rubros tanto en organismos internacionales también en ministerios de acá del país en organizaciones sin fines de lucro en asociaciones pero en este momento considero que es importante que la mujer pueda tener una participación activa en la política y gracias a la apertura que tuvo el partido arena en donde estamos prácticamente casi que a una paridad porque se hizo una trenza si tú ibas como candidata a diputado tu suplente de un hombre y viceversa entonces la oportunidad ha sido espectacular entonces creo yo que hay que dar ese salto y dar ese paso porque si nosotros no lo damos no pueden participar más mujeres entonces tenemos que romper esa brecha y tenemos que compartir y hacer entender que la política es servicio y que tenemos que poner ese servicio en beneficio de toda la ciudadanía si estamos hablando de una educación yo les estaba comentando que sería un ideal por ejemplo tener un 50-50 por ejemplo en el parlamento en una asamblea legislativa de mujeres y hombres porque no ¿verdad? nosotros lo llevamos en nuestra planilla de diputados llevamos 50-50 super ideal pero bueno hay que comenzar por algo y ustedes también están involucrándose desde hace ya mucho tiempo ¿cómo nosotros a su juicio podemos involucrar el tema de los valores morales una mujer también ¿cómo puede incluir ese tema en su familia para poder sabemos que la familia es la base de la sociedad para poder guiar mejor a nuestros hijos y demás? ahí empieza todo creo que el país estaría totalmente en avanzada si realmente ponemos al servicio de nuestra casa todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo en nuestras casas nos enseñaron el valor realmente primero de Dios en nuestro diario vivir ¿verdad? y el respeto a los demás ¿verdad? entonces creo que como tú bien lo dices la familia como base de la sociedad que de hecho tu familia primero es mi eslogan de campaña porque estoy convencida que si nuestra familia está bien todo va a caminar bien en nuestro país me encanta y bueno también es importante adelante en mi caso por ejemplo yo siempre he trabajado con asociaciones que tienen que ver con fortalecimiento de la niñez con unión de las familias y por ejemplo nosotros estamos en una red que se llama Red Familia que está agrupada por más de 50 60 organizaciones que tenemos prioridad por ejemplo lo que es ser pro vida lo que es proteger a ese bebé que no ha nacido y por supuesto tiene que ver mucho con nuestra constitución de la república que en su artículo 1 nos dice que nosotros debemos de creer que ahí está un ser humano que es una persona y que tiene todos los derechos y todos los deberes ya como ciudadano por un lado y por otro lado por supuesto favorecemos y potenciamos mucho los valores en escuelas en colegios en diferentes funciones que tenemos a bien dar a conocer a la sociedad en diferentes épocas del año entonces claro si sin la familia la sociedad no puede ser de una forma correcta y nuestro partido el partido arena obviamente tiene como base a Dios y a la familia y al ser humano como centro de su función pública y política me encanta bueno hablemos del rol de la madre yo todavía les cuento no tengo esa experiencia de ser mamá pero si entiendo que es bien importante que la madre tenga como bien claro el tema de los valores y demás ustedes a su juicio que nos pueden compartir sobre esa experiencia importante que tiene que tener esa madre para poder guiar también a su familia de alguna forma también es importante verdad con los niños mantener esa unidad también que es tan importante yo creo que como primer paso lo más importante es el ejemplo uno debe de predicar con el ejemplo y como base principal y como guía es la palabra de Dios si nos basamos en la palabra de Dios que ahí está escrito todo no tenemos a donde perdernos y creo que vamos a ser el mejor ejemplo para nuestros hijos y vamos a ser mejores ciudadanos mejores seres humanos y mejores hijos para nuestra patria que lindo por eso es que yo pues yo pertenezco a una comunidad católica carismática tengo 17 años sirviendo ahí y realmente es una experiencia maravillosa despertarte con con todas poner todas tus cargas a los pies del Señor y saber que en base a Él tu día va a funcionar perfectamente bien y vas a dar ese empuje esa fuerza y esa vitalidad que tus hijos necesitan con ese ejemplo basado en la palabra de Dios si me encanta y bueno que nos puede compartir usted también en mi caso yo creo que es una gran responsabilidad porque en ese ser humano en tu hijo tú demostras lo que es el amor incondicional es decir trabajas haces todo porque esa persona realmente sea feliz sea un ciudadano de provecho y además basado en todos los principios cristianos esa persona realmente continúe en la tierra sirviéndole al prójimo ayudando en diferentes áreas porque suponte en mi caso mi hijo está en la ingeniería yo sé que él va a hacer grandes cosas a nivel de desarrollo del país entonces yo le digo apoyarle porque usted tiene todas las capacidades por ejemplo también le gusta el área de la música entonces hay que ayudarles mi hija está en el área de turismo por ejemplo entonces yo siento que tú le debes de dar ese empuje y además ese ejemplo de ser esforzados de tener capacidad de trabajo de ser disciplinados de ser ordenados y de hacer lo mejor que puedas este día que es el que tienes porque este es con el que contamos el ahora hablemos del rol entonces de la madre o de la mujer en esta sociedad moderna sabemos que hoy una mujer pues no solo se dedica muchas veces a su familia sino que también su rol de esposa su trabajo emprendimientos personales y aún así también formamos parte de estar pendiente de su madre en fin de toda la familia no es fácil y seguramente ustedes ya lo han experimentado porque tienen tantas cosas por hacer como ustedes logran manejar todo este tiempo y que consejo también le brindan a las mujeres que están a frente de poder tener un emprendimiento o de pronto no se animan porque dicen no lo voy a poder hacer ya les digo no se detengan busquen el como hay como salir adelante hay como hacer todo lo que el señor nos ha mandado a hacer realmente somos espectaculares somos hijas somos madres somos abuelas hacemos la comida damos de comer al bebé vamos a la oficina cumplimos con nuestras tareas diarias tanto profesionales como en el hogar como esposas yo creo que el señor cuando nos pensó nos pensó totalmente multitarea y cuando lo haces con amor es bastante fácil y hay hay que buscar el como salir adelante como te digo yo por mucho tiempo fui ama de casa pero cuando me decidí entrar a a trabajar me di cuenta como puedes realmente cumplir con todas las tareas que tú que tú misma te propones ¿verdad? entonces si tú pones todo el empeño en tu día a día no hay quien te detenga que bonito yo quizás con el ejemplo estábamos hablando que había que predicar con el ejemplo tengo un hijo profesional y tengo una hija ama de casa y los dos hacen un rol espectacular pero si es lo que nosotros les hemos inculcado a nuestros hijos todo viene de la niñez todo viene de la niñez es correcto y eso es lo que ellos vivieron y eso es lo que ahora son total bueno que nos dé sus consejos también en mi caso por ejemplo en mi caso el área de emprendedurismo yo creo que es un área fantástica y ese deseo que tenemos en nuestro corazón debemos de potenciarlo es decir tenemos que ser realistas hacer una lista de lo que tenemos en este momento pero hacer una planificación estratégica hasta donde queremos llegar y hacer los pasos en cada etapa distinta para llegar a lograr ese sueño es decir nosotros podemos hacer cosas maravillosas nosotros no tenemos límites entonces es importante que primero lo creamos segundo con la realidad y con toda la sinceridad y honestidad veamos a donde estamos que necesitamos para llegar a nuestro sueño se vuelve a realidad y poder cumplirlo y comprometernos cada vez que nosotros tenemos un emprendimiento ayudamos a familias cada vez que nosotros tenemos un emprendimiento mejoramos el entorno de nuestro país entonces es importante ese compromiso esa seguridad y por supuesto pedir apoyos exactamente en El Salvador existen créditos que son para mujeres están en bandesal pueden buscar ustedes en diferentes bancos y necesitan ayudas específicas pero lo ideal es no se quede con los brazos cruzados hay que trabajar siga su sueño eso muy bien Luz y Claudia María muchísimas gracias por habernos acompañado por darnos esos buenos consejos les invitamos a que la sigan en redes sociales Luz Fonseca en Facebook de igual manera Claudia-ma2017 si no es así en Twitter para que ustedes también la sigan para que y estén pendientes de todo lo que ustedes están trabajando alrededor de este tema ¿verdad? que es la mujer la familia y los valores muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias gracias por invitarnos y gracias pueblo salvadoreño por haber compartido con nosotros eso con todo y sigamos sigamos porque Olé El Salvador ya va a cumplir 21 años hay que seguir eso con todo buenísimo muchísimas gracias y bueno continuamos con más de Olé El Salvador no nos campen esa película la de City of Angels es triste 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 pero pero es buenísimo estábamos hablando también de algunas de algunas películas que nos han hecho llorar Edwin Hidalgo ¿cuáles te han hecho llorar? en lo personal El Rey León fue una ¿a vos te hizo llorar? cuando se murió Mufasa ni sabe ¿qué me va a decir? Edwin Hidalgo ¡Hello! no mira no esa película me hizo llorar por ejemplo Titanic si me hizo llorar cuando se muere Jack cuando le suelta la mano el hombre ya estaba muerto congelado y se va al fondo del océano helado y oscuro ¡Jack! y ya no el petío pero bueno señores vamos a hablar acerca de otra cosa espérate ahí ponete ahí me di allí porque quieres ahí comentar no no ponete aquí mira digamos que este es el barco aquí está es que es triste es que es triste esa escena es cierto yo soy Jack vos sos Jack pero tú se llamamos aquí enfrente yo no yo estoy aquí yo estoy en la tabla porque DiCaprio le consigue la tabla a la Rose para que no vaya le consigue la tabla a la Rose para que no se hunda pero él muere de hipotermia espérate pues dame la mano Rose Rose y está temblando Rose Rose vos estás viva vos estás viva Rose porque le dice no pues sí damos el hielo 3, 2, acción comenzamos ya es que si cabía pero es que se va a ver siempre estaremos juntos voy a ponerme aquí para que se mire la cara siempre estaremos juntos esa parte se hace llorando vamos a morir y me hablas ya estoy muerto y me lo soltaron a mano no decime algo antes de soltarme te amo te amo viejo ridículo vamos a morir vamos a morir y ahí se muere hay que se quede mira qué triste esa película vení mira sin paja mira sin paja vas a cumplir 25 años en el programa y así vas a estar estoy muerto oye no me hables porque estoy muerto te creo mira como queda con el león con el A mira si te digo que en ti no ando pensando y si no sabes lo que estás haciendo te llamo pero me soy ocupado tú me robaste el corazón siéntate ¿viste como reviví? si ¿cómo estás? mucho gusto me llamo Edwin Hidalgo Georgina mucho gusto ¿eres nueva en este programa? ¿cómo? ¿eres nueva en este programa? si ¿qué es lo que te gusta? me gusta cocinar con el chef prévalo y me gusta las redes sociales y una chica que se llama Lorena Menjibar que tiene las piernas valoradas en 2000 dólares si mira buena canción espérate estamos hablando de las películas que nos hacen llorar en lo personal Titanic a mí me hacía llorar cuando se murió Mustapá 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 eso es de la novela Mufasa cuando se cuando se no allí eso no es eso es de la novela Mufasa una vez al aire dijo que no es el Mufasa el rey león no no mira hay películas tristes Ghost por ejemplo Ghost cuando se le aparece y cuando se se va ya con el espíritu ya al final se va de verdad que triste cuando se despide de mi modo eso no lo podemos evitar porque te acordás que hicimos una escena eso tenemos que repetir esa escena que hicimos hace cuantos años hace un par de años hace como unos ocho años espérate ¿cuál le hacía llorar usted? The Notebook la viste en el diario The Notebook ah si pero esta no es romántica pero si me hace llorar y una vez en la vida y ya no más Hachiko la del perrito ah no es que terrible eso con la tortura con Richard Gere que el señor muere porque el perro es una tortura y el perro se queda esperándolo hasta que muere el perro que decimos cuando en la escena Star Wars Arturito se despide es duro eso es duro y nos va quedando así como mira mejor veamos por increíble que parezca si por increíble que parezca chequen ustedes adelante señor Vida ya llegó Eric Mosa él es psicoanalista y nos va a ayudar con un tema bien importante y es así como afecta escuche bien como afecta el uso del aparato celular en la pareja como no Eric como estas que tal como estas encantado y bueno hablando del celular aquí tenemos en vivo allá a nuestra familia de la comunidad de de Facebook para poder estar respondiendo sus preguntitas y por supuesto saludos desde ya mucha gente conectada desde Zulitán Zulitán y San Miguel pero bueno Edwin no se quiere quedar con una consulta doctor cuando estábamos hablando con Gigi en el bloque o segmento anterior que fue Malda que película le hace llorar a usted pero de verdad llorar fue el tema fue el tema Hachi ya ves es que es mortal esa película solo es para verla una vez si dos veces y hay que llorar dos veces no la veo no lo vuelvo a ver en mi vida para llorar vamos al tema el celular es un problema no es el aparato en sí aparato es una maravilla como lo usamos lo que pasa es que sí el problema es de estructura que cada quien tiene entonces el aparato como sí ayuda mucho de hecho no hay que renegar con la tecnología que hoy tenemos porque la tecnología nos moviliza nos muestra cosas nos hace palpables quizás algunas cosas de inmediato información pero la estructura que cada quien tiene sí ahí está el problema de hecho el celular a veces lo que debe él es que una pareja ya tiene quiebres y el celular lo que hace es dinamitarlo ¿en qué sentido? por ejemplo yo he visto que el celular a veces es motivo de discordia porque hay personas que bueno eso es dinero aparte pero le piden incluyámonos ah bueno el tema de las contraseñas yo siento que hay gente que pide y que discute por el tema de las contraseñas y el celular es discordia en eso pero eso es como controlar pero por el tema del uso yo siento que hay veces que hay momentos bien importantes que se dejan del lado por estar captando una foto un video y quizás en vez de abrazar usted a la pareja si lo que pasa es que hoy con el celular y las redes sociales todos quieren atrapar un mundo abstracto y se olviden de un mundo real de un mundo concreto entonces por eso es que estoy en contra también del amor cibernético ah ok porque el amor necesita contacto necesita cercanía incluso el beso como contacto afectivo es más fuerte que el sexo mismo porque el sexo estamos hablando de porque mira pensá esto el contacto o sea el sexo como tal eso es pasión es líbido es rápido en cambio el amor es construcción y eso lleva tiempo y el beso es como llevas contacto es entregar tu alma es darte en alimento y recibir a la otra persona en alimento también y por eso ese contacto del beso puede ser más penetrante que incluso el mismo acto sexual cómo detectamos cuando tenemos un problema realmente con el teléfono porque si es cierto lo necesitamos es una forma de comunicarnos pero cómo detectamos que nuestra pareja tiene un problema o muchas veces se malinterpreta con una infidelidad también cómo detectamos estos problemas aquí tú has dicho dos cosas infidelidad y problema entonces la infidelidad cada quien la vive como quiere y como puede pero el que quiere lo hace lo primero que se le pregunta es cómo hace ¿verdad? porque la infidelidad siempre está en una mentira circulando constante y si algo no puede hacer el ser humano es mentir porque lo que no se puede decir con la palabra se dice con el cuerpo y a veces lo que uno no pone en la palabra lo pone en el celular un mensajito ¿verdad? y de repente qué bonito estuvo anoche ¿verdad? qué bonito a ver explícame el que estuvo bonito ajá ¿cómo te da cómo es eso? ¿cómo le decimos a tu mujer que creo que estuvo bonito sí hay personas que se han dado cuenta de las infidelidades por un teléfono celular en lo personal yo soy de las que si usted va a tener su pareja ¿para qué va a poner contraseña? o a lo mucho tal vez por si le roban el celular o algo pero bueno junto a mi esposo tenemos la misma contraseña los dos entonces como que y ahí están abiertas todas las aplicaciones tanto Facebook Instagram y todo pero qué pasa si esa persona si tu pareja no te quiere dar su contraseña de celular o sea porque a mí me parece re ilógico porque pasa algún accidente o por ejemplo a veces que yo a mí se me olvida el celular o ya no tengo batería mi esposo me dice tené mi celular para que no andes incomunicada o al revés como que mira llévate mi celular porque yo si tengo salida o algo así pero hay gente que ni siquiera se puede o sea que que pone el teléfono todavía para abajo para que no vean las notificaciones que le están cayendo o cambia su contraseña pero por qué por qué ok primero contestaré la segunda parte de la pregunta de ella porque cuando es un problema cuando ya se vuelve una dependencia cuando ya no prefiero el contacto físico ni la palabra sino que prefiero aislarme en un goce total con el teléfono es decir entra un colecho cuando nosotros los que estamos casados de repente el niño llega a ponerse entre mamá y papá ese es colecho porque a él hay que quitarlo y llevarlo a su lugar ok ahora quizás los niños también hoy ponemos en medio el celular hemos visto parejas que para qué van a comer si están chateando entonces para qué salieron entonces cuando es así tan extremo entonces ya estamos en una patología ahora contestando la pregunta también que decía Gigi ¿verdad? nosotros a veces nos enredamos y ponemos claves y normalmente el que pone claves es porque ocultar y las relaciones de pareja se necesitan confianza y sobre todo hay una palabra que a muchos no les gusta castración como es 7500 años antes de Cristo ya los griegos apuntaban que para que el amor funcione se necesita estar castrado de hecho la tierra estaba casada con el cielo pero el cielo era muy celoso y ocultaba a sus hijos entonces vienen y más ni menos que Cronos agarra un cuchillo gigante y le corta los genitales al cielo y esos genitales caen en el mar y de ahí nace Afrodita la diosa del amor imagínate 7500 años antes ya los griegos imaginaban que para que el amor funcione hay que perder algo de hecho el amor no es otra cosa que dos personas perdiendo perdiendo tiempo perdiendo espacio perdiendo comunidad apuntalo Gabriela el amor que no es otra cosa el amor no es otra cosa que dos personas perdiendo pero que pierden tiempo espacio lo que pasa es que hoy muchos pierden tiempo espacio espacio libertad por eso Jacques Lacan un psicoanalista francés causó un gran revuelo en redes en televisión porque en ese momento dijo que es amar le dice a Jacques Lacan amar es dar lo que uno no tiene y que es lo que uno no tiene ya cuando está en pareja libertad ahora el que quiera tener libertad que se quede soltero mejor pero uno no puede cantar y tocar la flauta eso son las sirenas en la mitología y normalmente cuando el que miraba a la sirena moría si vos ves quererlo todo hacerlo todo estando que eso no se puede por eso es que somos seres incompletos yo difiero con la psicología del yo que dice que somos seres completos que somos enteros no 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 somos eso es un mito y viene desde el panquete platón que éramos andrógenos que éramos completos circulares nosotros somos incompletos siempre vamos a tener una falta y con esa falta hay que aprender a vivir muy bien bueno mire es un punto interesante porque es un equipo es decir uno cuando decide casarse también no sé si esto coincide psicológicamente pero yo escuché que uno busca que por eso las parejas a veces tienen características diferentes porque muchas veces mis carencias están suplidas o mis miedos seguramente porque yo no tengo estas cualidades están suplidas en la otra persona que tiene otras cualidades con las cuales hacemos equipo y salimos adelante eso es somos dos seres diferentes que tratan de hacer cosas comunes pero no son uno solo porque ser uno solo es que uno va a tener que renunciar a sus deseos por adquirir los deseos del otro y aquí se trata de 50 y 50 paréntesis te veo intenso del buen Hidalgo te veo y está analizado todo lo que está diciendo y lo estoy aplicando a la vida real de casos personales míos y también de algunos conocidos y así es realmente uno de repente estoy reflexionando porque uno de repente todos caemos en el vicio porque para mí es un vicio ¿verdad? yo le comentaba fuera de cámara que fuimos a cenar con cuatro personas y las otras dos personas ellos nos invitaron a cenar era una reunión de parejas de matrimonios y lo menos que hicieron fue platicar con nosotros porque toda la vida tramitaron vía Facebook y la cena y Skype platicaron con nosotros hay que resistir a eso hay que resistir a eso porque mira si las parejas van a hacer el amor apaguen el celular hoy yo les recomiendo a los jóvenes si van a hacer el amor o algo que apaguen el celular por un tiempo si van a comer en pareja unas cuatro horas hay que apagarlo ¿por qué? porque mire hoy tenemos una juventud pareja que no hace el amor y yo les voy a dar una estadística aquí ajá a ver interesante esto es la pareja que no hace el amor en todas las edades porque la libido nos recorre nos acompaña hasta el último día de nuestras vidas tápese los oídos Alexa no 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 esto es para todas pero como eso que no hacen el amor no hacen el amor por estar hoy en el teléfono hay que ah o sea que prefieren el teléfono que tener ese contacto con la pareja pero que pa' magos pa' magos los dos sí sí porque pero mira hay algo más complicado todavía ajá porque por la pornografía que hoy está a la mano prefieren masturbarse que tener el contacto no puede ser y eso es algo bien complicado delicado en pareja como se trata de hablar de la pareja y estamos en el mes abrís ventanas mira exacto claro mira la pareja mínimo bastante mínimo tiene que tener dos veces tenemos doscientos diecisiete personas escuchando sobre este tema por cierto Erick mínimo tiene que tener y hacer el amor dos veces a la semana una pareja dos veces a la semana disculpenme siete áreas mucho mejor para mí tiene que ser unas ocho diez veces a no ser que verdad haya un problema claro pero aquellos que están en su líbido con todo verdad por lo menos dos veces a la semana pero hoy tenemos y lo veo yo en el diván en la clínica la clínica da testimonio de esto no están haciendo el amor tampoco se están dando tiempo de admiración mutua hay que admirar a la pareja ¿cómo es eso el tiempo de admiración mutua? sí te admiro porque puedes cocinar ah te admiro porque verbalizar sí te admiro porque habla bien te admiro por lo que sea eso es importante la relación de pareja no es fácil no es fácil alimentar ¿qué pasa cuando tú no regas? va a irme levanté gente para regar el jardín yo soy me gusta regar el jardín a mí yo lo riego me relaja este ¿qué pasa si tú no regas las plantas? cuatro días para no hablar sí se seca se seca o sea se muere igual es diario es cansado dicen por ahí diario pues sí pero ¿para qué casó? nos confundimos en descifrar la palabra amor o sea mucha gente hoy en día tiene realmente diferentes perspectivas del amor pero no solamente perspectivas sino que esos conceptos efímeros del amor porque ok en el amor no vas a ser feliz 100% y todo el momento y todo va a ser felicidad la felicidad es tal cual o sea son momentos entonces ¿cómo se podría explicar el amor en este caso en el 2020 ya casi estamos en el 2020 pero en esta época junto a estos aparatos que son fabulosos pero no los podemos control nuestro cerebro nuestra mente no es capaz de usarlos correctamente lo que pasa es que mira nosotros tenemos que servirnos de la tecnología pero no ella de nosotros esa es la diferencia y el amor yo lo defino son hechos porque las palabras eso es romance y hay que aprender a diferenciar entre romance y amor y el amor o amar pasa por tres etapas la primera es la ilusión donde vos ves a la persona como la persona perfecta mágica tipo dios es tan feo pero usted la mira linda eso se llama trastorno de la percepción sí porque puede ser el hombre más feo o que todo el mundo dice que es lindo pero a uno le gusta pero lo ves lo ves completo lo ves sin defectos le gusta peludito bonito después esa persona que es completa casi dios viene y comete una regada y te desilusiona y comenzas a ver todos los defectos que no habías visto exactamente es feo esto sí y comenzar realmente como me veía la mujer de esta bicha aquí menciona Darwin Castro dice así es la verdad antes era más hermoso estar con alguien no había tanta tecnología que hasta por internet consiguen novios también dicen Tony Sandoval el amor es comprenderse mutuamente y alimentarlo diariamente estoy de acuerdo ahí con él también usted acuerda de los vipers sí sí mensajitos que rico mensajitos cortos o sea qué bonito baila otra etapa amigo y la última etapa muchos se quedan muchos muchos sobre todo hoy en día que cuesta estar en pareja por todo el vasallaje comercial que tenemos cuesta estar en pareja muchos se quedan ahí en la desilusión después ya estamos hablando de amar cuando iluminas el pasado con la luz del presente decís bueno después de todo lo que hemos vivido realmente hoy la amo a pesar de conocer sus defectos yo decido estar con esa persona tú sos papá yo soy papá de Don Nancy Sofía Andrés si llevas un matrimonio una relación de pareja estable en todo el sentido del comentario los hijos es el complemento el fruto del amor pero más que eso es la autorrealización de un amor entonces ya te frena un montón de cosas te lo digo por propiedades si uno es hombre ya piensa en otras cosas o sea cuando sos papá ya vas hay otros que no les pueden tener mil hijos el amor es una ilusión pero esa ilusión de repente causa cosas concretas se transforma y esas cosas concretas son los hijos se transforma el amor que lindo ahora el celular el que dijo el que dijo que el amor causa cosas concretas pero que esas cosas concretas son hijos pero que de repente causa cosas concretas que son los hijos eso se llama Erick hablemos ¿cómo se llama? un tema importante ya que tengamos el tema de los celulares y todo eso se da un montón las cibercitas ¿quién? cibercitas 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 ¿cómo lo controlamos? porque lo que usted decía ya no hay contacto físico ya no es como antes se puede depender por ese problema del celular y crear esa como costumbre de cibercitas tú has dicho algo importante también crear el internet nos puede ayudar para iniciar una relación pero para construir una relación necesitas contacto porque uno no puede amar lo que no conoce necesitas conocer necesitas palpar necesitas platicar y eso también hoy como el otro siempre puede ser algo más hay que tener cuidado de hecho pasaron un documental sobre una persona que estaba conociendo a alguien y después se le fue mal y llega la mamá y hacen el retroceso eso puede suceder o se está dando el otro siempre puede ser algo más y puede ser un asesino entonces hay que resistir a eso ahora mire amigo tip puntuales a ver ya si puntuales ahorita hay una consulta bueno más que una consulta dicen el cel me ha ayudado a hacer muy fuerte mi relación con mi esposo hoy que está lejos pero algunas personas se pierden y no justamente por el internet sino por falta de amor o por estar solos buscan refugiarse en el celular y pues buscan diversión saludos a mi esposo en Nueva York Vladimir Pleites claro si así lo pones al servicio de algo bonito y maravilloso obviamente el teléfono te puede dar ese puente en el caso de ella ahora tip puntuales con el aparto en sí a ver utilízalo para lo básico para estar informado en la noche por ejemplo que yo en mi casa que onda lo apago lo guardo en una gaveta que hago no obviamente hay que estar informado te pueden dar alguna noticia y hay que tenerlo hay que tenerlo ahí pero hay que saber que nuestras personas la gente que nos espera en casa necesita tiempo en nosotros y un acto de agresión que uno como padre de familia le puede dar a sus hijos es no hacerle caso es papá mira te quiero contar cómo fue en el quinto espérate y el teléfono o le das el teléfono ese es un acto de agresión que no lo están tomando en cuenta y de hecho los niños también están creciendo de esa forma que ya no tienen la costumbre están en la mesa comiendo están con el celular ya no el colmo sería que le diga yo a esta niña que fuera mi novia o mi esposa estamos dramatizando es un ejemplo vamos el amor le pido su celular le pongo en vibrador y le pongo mi solera encima del de ella estamos haciendo el amor no entendiste el ejemplo irónico tonto absurdo vulgar quizás pero hasta ese punto vamos a llegar algún día ya el aparato encima hay otro aparato y ya no hay contacto físico si lo bonito es acariciar la piel Luisa Juárez dice creo que tenemos que tener espacio en cuestión del celular eso es personal no hay que controlar tanto a la pareja porque eso lleva a los pleitos a veces la pareja hace que la otra persona se aleje de personas que conocen de años atrás y a veces hasta de la familia Edwin Alvarenga dice y los valores de la los comentarios les da a partir que la familia es la base fundamental me interesa su opinión que pienses sobre eso mencionan a Eric dice Montes Beatriz dice yo tenía un matrimonio de 23 años juraba tener el esposo perfecto pero le descubrí que me era infiel y fue a través de unos mensajes y se lo descubrí ahora mis hijos están muy destrozados y yo igual así que bueno y es que bueno a través de las redes sociales o de diferentes plataformas nos hemos dado cuenta que también está el engaño está la infidelidad obviamente ya contestar a alguien o recibir ese coqueteo por decirlo así es parte también de valores hay gente que sí de valores y eso es cuando ya llega a otro nivel porque bueno yo sé de muchas personas que les ponen horario como de 8 a 5 que es mi horario de oficina a esa hora si me puedes chatear de 5 de la tarde al día siguiente no puedes porque ya estoy con mi pareja ya cuando pasa esas situaciones que dice la Gigi es que ya se descontroló ya salió de tus manos y bueno ahí cae el mensajito y comienza ya la pareja a detectar la infidelidad claro como yo decía recién que uno no puede mentir porque la otra persona de repente va a pedir que la mesa claro si es que no están enamorados va a demandar amor claro va a demandar que amor que la mesa que la trates igual entonces es ahí es donde hay que tener cuidado la familia es nuestro primer equipo donde hay que aprender a jugar de hecho yo considero que en lugar de comprarle una tablet hay que comprarle un libro hay que meterlo en el arte en la cultura porque si a los jóvenes se les dijera que uno puede seducir con la inteligencia creo que se preocuparan más en cultivar y a los jóvenes también el que lee más puede adquirir una mejor chica una mejor chica opina y dice los hijos deben de unir más a la pareja y tener mucho más cuidado con las redes sociales la tentación está por todos lados de repente cuando ya no hay sexo porque ya no hay interés ni amor en la pareja y es que bueno uno de estos días lo estábamos hablando con la Lore creo yo que a cuestión a partir de las fotografías de Kim Kardashian que realmente hoy en todos lados encontras pornografía en Instagram en Twitter en Facebook y que es lo que pasa esta persona abre 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 ventanas para para poder ir a esos lugares a estar viendo mujeres que tal vez ya no y ya no quieres estar con tu pareja porque si saben que pues no es la Kim Kardashian o no tiene el cuerpo de esta mujer o de la otra mujer creo que desde ahí se comienza el celular es una cajita de Pandora hasta en la privacidad en el historial del Explorer en todo si porque por medio del celular puedes entrar a la casa a los lugares más privados que tienes a un tercero hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso y también hay que dedicar tiempo en pareja para conversar sin los hijos y no salir a una comidita al cine a bailar porque de eso se trata el amor es compartir y es palpable rompa la rutina hay que romper a su pareja si porque la rutina es la perversión de la cotidianidad en la que perdón cotidianidad la perversión la perversión ahí está dice Israel Martínez las redes sociales vinieron a arruinar todas las personas de esta manera así radical Israel Erick como te contactamos Erick mis números están ahí aquí lo menciono en redes sociales también ok 2104 2804 aquí hay varios voy a darle uno más puedo dar el celular sigla 7022 6887 sí y aparece como Erick Mosa psicoanalista Mosa psicoanalista Mosa con Z psicoanalista mi estimado Erick gracias por venir sí gracias por su tiempo gracias a ustedes gracias a ustedes ahí está bueno nosotros continuamos con más de Oles el favor vamos a una pausa y regresamos chicoanalista el ejercicio de la vida es importante que usted haga el esfuerzo si no le gusta el esfuerzo si de repente cree que no tiene tiempo porque uno puede hacer tiempo para todo en la vida y haga el esfuerzo si al final nadie lo acompaña a usted solo a qué me refiero el ejercicio bueno vamos a nuestro suplemento deportivo y por supuesto nosotros estamos activados vamos a ver esta interesante cápsula para ejercitar nuestro cuerpo adelante estamos junto a henry urbina y su servidora gg aquí nos venimos a la ciclovía sí hombre aquí estamos y bueno es importante hacer ejercicio pero hay algo también bien importante y casi siempre nos olvidamos de ese miembro de la familia la mascota también necesita hacer ejercicio así es mire si usted lo ve como medio gordito todo aragancito que no le aguanta tranquilo porque aquí en la ciclovía vamos a encontrar todo tipo de perritos chiquitos grandotes medianos peludos no peludos se conoce de todo y es que bueno es importante no solamente para la salud de uno sino que también para el perrito como tú mencionabas y muchas veces decimos a no pero es que el parry el perrito es el que me saca a pasear a mí no yo saco al perrito bueno hay algunos casos que sí verde al perro nos va a pasear a nosotros pero mire este es uno de los lugares a donde está seguro y el perro va a tener bastante espacio para poder correr o que camine la par suya así que vamos a ver cómo se entrenan los perritos así es y no olvides su bolsita para poder recoger los desechos y en este momento estamos con olivia victoria odi y otro amigo que se viene por aquí a poe los domingos que venís aquí a la ciclovía a entrenar correcto las tengo caminar todas las mañanas que eso les ayuda a ellos para mantenerse en forma mira y muchas personas dicen no es que el perro lleva al dueño o el dueño lo lleva a ella como cuál es este el caso de esta salchicha este salchicha odi es ya está mayor ya tiene ocho años así que yo lo tengo que llevar a veces a veces él me lleva me encanta bueno y por aquí pero me voy a acercar despacito un poquito no me veo cuál es su nombre lo cerramos pero cuénteme a que es un presa canario a ver y usted lo saca a pasear todos los días todos los domingos cada fin de semana como hace todos los domingos venimos aquí la ciclovía cuál es la importancia de sacar a los perritos para lugares así a que él se le quite el estrés y para que pase tranquilo en la semana mire y usted lo saca a él o él lo saca usted hay veces que me saca el y bueno estamos también junto a carlos que miren está requete contra sudado se ve que él es re fitness y no solamente todo ese ejercicio sino que también chele y rojo si así es lo saco a correr contanos desde hace cuánto tenés esta rutina junto a ellos pues quizás hace como un año de salir a correr con ellos en las mañanas mira y bueno es importante también que haces antes de salir porque ellos ya saben que su domingo es su domingo bueno no sólo los domingos todos los días pero si vaya cosa pero si básicamente los domingos venimos acá porque más amplio y todo pero por lo general vamos a al parque o cualquier cosa y los saco a correr para que se canse como te preparas tomas agua buenos tenis short que te pones comer después comenzantes no como hasta después porque si como antes siento como que me cuesta un poquito más entonces como antes y tomó un montón de agua ellos también y ya salimos por lo general son por lo menos cinco kilómetros hay mamá y aquí está como como no sea alterado ya que quiere seguir haciendo ejercicio y osvaldo también hay que nos acompaña osvaldo cuál es la importancia de salir a hacer ejercicio con los perritos pues quiero decirle que es muy importante porque le beneficia tanto a la mascota como uno porque este es un ejercicio cardiovascular verdad por eso es de que es bueno para ambos salir a caminar mire por ahí preguntó por ahí preguntan verdad porque conan porque desde que él estaba cachorrito él nació bien bien robusto entonces nosotros decidimos ponerle el nombre de conan me imagino que con éste no se le acerca nadie verdad de tener un poquito de temor así que ahí está me imagino que chiquito nunca fue algo grandecito siempre como no si él a medida fue creciendo fue haciéndose más robusto y más robusto y con el ejercicio ha logrado llegar a estar así como está bueno miren y de esta manera nos vamos a despedir y siempre la recomendación para que salga a hacer ejercicio con sus mascotas para que no se le hagan enojados verdad osvaldo yo creo que ahorita vamos a hacer una demostración de cómo el yo vení 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 vea la demostración si veamos la demostración veamos porque con esto vamos a despedir conan venga adiós conan son más obediente que 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 henry que edwin que la selina que la lore que todos ahí está qué bonito tip nos estaban compartiendo henry y y y sobre cómo hacer ejercicio también incluyendo a nuestra mascota que también forman parte de nuestra familia pues bien vamos a abordar un tema muy importante primero le vamos a dar la bienvenida a meme ribera que tenemos el gusto que nos acompañe en esta mañana qué onda amigos qué privilegio estar en el salvador bueno cuidándole el puesto a nuestros amigos y compañeros que de momento pues no pueden estar pero va a ser un gusto que estás aquí sí gracias mira tenemos que bailar pendiente con edwin hidalgo baile sí me apunto con alexa con todo ya criminal sí y también a mauricio sain subdirector de registro electoral vamos a hablar de una consulta ciudadana con este tema que se vienen ya las elecciones y usted nos estaba comentando que hay temas muy importantes que todos los ciudadanos debemos de manejar así que bienvenido muchísimas gracias a ambos a canal 12 por la oportunidad para nosotros es una enorme oportunidad poder darle información de primera mano a nuestra población porque vamos todos a un evento electoral sumamente importante y trascendental que son las elecciones legislativas y para consejos municipales ya pero es que el 4 de marzo vamos está cerquísima y nosotros dentro de los esfuerzos que como tribunal estamos realizando damos la estamos a partir del jueves anterior iniciamos lo que llamamos la consulta ciudadana eso es darle la información y si vimos el padrón electoral definitivo donde está toda la información de a dónde le toca votar a cada una de las personas que están aptas para hacerlo para cumplir con derechos a sufragar entonces esto es muy importante porque mucha gente a veces dice yo ya sé dónde me toca no es que donde voté la vez anterior y fíjense que ocurren ocurren algunas claro cambia porque el nuestro registro electoral crece verdad entonces es una cosa que se mueve hay nuevos centros de votación que se han tenido que instalar dado que a veces los centros educativos se encuentran en reparación en el período oeste o también otra cosa que sucede muy a menudo es que los hay una política permanente del tribunal por procurar que los centros de votación de cielo abierto que le llamamos los abiertos por ejemplo un parque una cancha esos procuramos que estén mejor en una en un local cerrado entonces en la medida de lo posible vamos cada vez colocando centros que permitan más seguridad verdad más control sobre eso entonces estas son variaciones en los centros de votación que la gente también debe de saber dónde le corresponde votar porque no necesariamente es exactamente mismo lugar y puede cambiar muchas personas como lo han hecho por tradición año con año cada día de boca cada vez que se tiene que ir a votar lo han hecho en la misma escuela en el mismo parque se confían pero hay que digamos ahora ya está todo actualizado reformado y muchos lo están haciendo a través de la vía internet exactamente pero hay otras personas que lo hacen de otra forma exactamente eso quiero explicarles para esto de exhibir el padrón nosotros contamos con un despliegue nacional tenemos más de 300 puntos de consulta ciudadana a nivel nacional incluyendo 200 en las 262 alcaldías tenemos ya colocado el padrón impreso verdad que se refiere al electorado del municipio o sea que la persona se puede acercar a su alcaldía respectiva y ahí va a haber un delegado debidamente identificado nuestro que le está dando la información el otro la otra modalidad que tenemos importantísima son quiocos informativos que los tenemos en centros comerciales en algunos supermercados en mercados en las cabeceras fundamentalmente tenemos estos equipos porque son equipos informáticos y porque el peso electoral es muy grande entonces es mucho más rápido mucho más fluido de esta información contamos también con brigadas móviles esto es una modalidad importante porque son delegados que se movilizan el ciudadano no tiene que acercarse a nosotros sino que la modalidad que pretendemos es yo me acerco donde está usted ciudadano y le doy la información entonces ellos son delegados también identificados que están en todo el país ellos se movilizan al interior del país a dar información a la puerta de la casa sólo le pedimos que nos permitan ingresar a las personas porque a veces la gente no quiere no anda con tiempo es un retintito rapidito totalmente identificado y eso es menos de un minuto que dan información porque andan con equipos y lo último son las dos modalidades que son no presenciales que es por vía del call center que es el 22 09 40 40 donde pueden también llamar y obtener la información y también el sitio web que es 22 09 40 40 40 ese es el centro llamadas pueden llamar y ahí le atiende personal nuestro debidamente capacitado y el sitio web que es consulta punto gov consulta punto tse punto gov punto sb retomando el tema de los que acaban de cumplir 18 están a punto de cumplirlos cómo está ese tema vaya las personas los nuevos ciudadanos digamos que adquirieron la mayoría de edad y que se pre inscribieron hasta el 4 de septiembre porque esa es la fecha que nos la ley nos manda para que cerremos nuestro registro para poder permitirles a ellos entonces les decíamos joven si tú cumples años entre el 4 de septiembre y el 4 de marzo entonces puedes ir en este momento a pre inscribirte al duey centro es una pre inscripción le llaman enrolamiento es que tú llegas y haces todo el trámite normal pero no te dan el duey es lo único porque el duey exactamente porque el duey según la ley se le entrega al ciudadano hasta que cumple su mayoría de edad pero ya están y esos datos esos datos los integramos al para entonces estos tienen estos ciudadanos nuevos ciudadanos tienen oportunidad de ir a votar y esto es exacto no va a llegar alguien como yo mire el tres cumplo ahorita nada más 4 exactamente y esta yo si le hago un llamado a los jóvenes que lo hicieron verdad que son alrededor de si menos recuerdo unos ocho mil jóvenes que lograron hacer esto que no se les olvide de asistir a su duey centro en la cita que le dieron verdad para que pueda para que pueda retirar su duey porque no va a poder votar si no tiene su duey mauricio que es importante también mencionar qué sucede con las personas que si están registradas en el padrón pero que hasta ahorita se están dando cuenta que se les vence su duey exactamente que puede hacer ahí bueno lo que aquí hay una situación que puede llamar a la confusión porque hay una en el 2010 hubo un decreto legislativo que le daba el prórroga en esos tiempos y ustedes recuerden si ustedes son muy jóvenes para para que en ese momento tuviera su duey no lo sé 2010 en 2010 en 2010 teníamos cinco años la vigencia de los duey a ver si se recuerdan bueno hoy es de ocho años en el 2010 hubo un decreto legislativo el 302 el 14 de abril que permitió hacer una extensión de la vigencia de los duey a ocho años pero la situación es que todos los duey que se emitieron de enero hasta el momento en que salió el decreto en el plástico aparece vencimiento 2015 realmente esos duey vencen en el 2010 este año pero ahí está declarado 2015 pues porque era retroactivo y ya no sé a menos de que la persona fuera al duey centro y renovar o cambiar a su duey se le iba a colocar 2018 pero difícilmente la gente va por sólo por esa razón no entonces esa es la situación que a veces da confusión anda mucho mucho ciudadano con duey que dice 2015 verdad que de hecho está vigente ahora algo importante es esto independientemente de esta prórroga que se dio en ese periodo son alrededor de 190 mil duey que está en esa condición esos ciudadanos deben de recordar que la vigencia es al 4 de marzo es decir les puede vencer de enero al 3 de marzo esos tienen que renovarse porque se puede votar con duey vigente es decir lo que es importante explicar aquí es de que los duey que si tienen vigencia son los del 4 de marzo en adelante aunque diga 2015 y duey vigente porque hay unos que andan cacaricos y pelados que no se ve ni siquiera la fecha dice mauricio y se ve como manuel exacta eso también tiene que estar debería de se recomienda a la ciudadanía que en estos casos siempre tenga su duey legible porque la jrb la junta receptora de votos debe autenticar la identidad del ciudadano a la hora de votar porque de eso se trata que la persona que se garantice que un ciudadano vote una sola vez y diga y sea la persona que dice ser entonces es deseable es deseable que la persona tenga su duey en un estado aceptable no se le ve ni la nariz ni el está muy deteriorado se les deteriora con el tiempo imagínense ocho años también implica que eso hay más tiempo que la gente lo ande yo sé que es una facilidad darle ocho años a la persona pero también implica esa situación que los duey se desgastan excelente bueno ahí está la recomendación vamos a revisar ahí los duey asegúrese que el suyo esté vigente ya recuerde usted que hay diferentes medios para que usted pueda consultar su punto de votación o su centro de votación recuerde estamos aquí compartiendo con mauricio de que se han cambiado algunos de ellos y es importante acercarse a los medios oficiales ya para terminar porque el tiempo se nos acaba sólo recuérdenos el sitio web y el número de teléfono también el centro de llamadas que es el 22 09 40 40 a disposición verdad para toda la ciudadanía y el sitio de consulta que es muy fácil muy interactivo que es consulta punto tse punto gov punto sb ahí pueden entrar y a 24 horas del día y acceder a la información el llamado es no se quede a última hora verdad no se quede a última hora hasta el último día voy a ver dónde me toca votar estamos dispuestos ya darle toda la información y permítanos a los delegados que pues le den esta importante información y hay que ir a votar hay que ir a votar por bueno muchísimas gracias mauricio no no quiere ver está bien está muy bien sí está bien excelente perfecto ya puedes ir a votar hasta la prueba al 4 de marzo muchísimas gracias bueno igualmente muchas gracias a ustedes muy amable gracias continuamos con el salvador no nos cambia a continuación te presentamos los precios en los que rondan los productos de la canasta básica en los puntos de comercialización la libra de cebolla morada se encuentra en los mercados a 80 centavos y en los supermercados a un dólar con 50 centavos el chile verde cuesta 17 centavos en los mercados y en los supermercados a 32 centavos la unidad por otro lado la bolsa del oroco oxila entre los 75 centavos en los mercados y en los supermercados la libra se encuentra a 138 y la zanahoria se encuentra a 20 centavos la unidad y en los supermercados a 26 centavos la unidad y recuerda es más barato comprar en los mercados locales y 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 con otra intención. Mira qué bonita esa foto que tienen ahí, Yasmin Alvarado. Ahí le vamos a ver. Me gustaría ganar, pues, qué linda, Hilda. Cuenta más, la creatividad de la edición de la foto o la acción. Las dos. Mira qué bonita foto, ahí sucediendo la pancita de la familia, qué bonita. Como el amor materializado. El amor materializado. El hijo. Y en el mar, viejo el mar nada más, y revuelca. Todavía. Pero mira, tenemos otra fotografía. Alejandro Alévaro. Mira qué bonita esa selfie. Ajá, en un petate. O sea que para el amor no hay excusa. No hay superficie. También decimos que no importa si es tomada con una cámara profesional o con su teléfono, o sea, no importa. La idea es que nosotros veamos ese amor de pareja. Mira, queremos agradecer a todas las personas que han mandado muchas, muchas, muchas fotos de todo tipo. Esa, mira. Yo no voy a dar un tip. Ok, escuchen lo que tienen que hacer. Tienen que compartir esta publicación, la fanpage, porque de esta manera usted va a tener más like. Like, 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 like. Que le den like. Like quiere decir me gusta. Me gusta, mucho me gusta, mucho azulito, mucho azulito. La persona que tenga, la pareja que tenga más likes, significa que esa persona va a ganar. Y realmente nosotros, como el El Salvador, nos sentimos privilegiados de que muchas personas quieran venir a cenar acá junto a nosotros. Que es una bendición que los televidentes y nosotros tengamos ese contacto y que ustedes puedan ver un poquito de lo que nosotros realizamos cada día y cómo somos en la vida real, que somos igual en la pantalla como afuera. Así que eso también nos llena de mucho amor, de mucho cariño. Y queremos que usted, si usted todavía no ha enviado su foto o la ha posteado, pues hágalo. Es el momento perfecto e indicado para hacerlo. Y recuerde, póngale ahí música de fondo a su esposo. Mire que a los hombres no les gusta tomarse tantas fotos. Es cierto. Pero ahí obliguele usted un ratito para poderse llevar esta cena junto a todos nosotros aquí en El Salvador. Y que por cierto, chicos, por cierto, no lo vayan a poner criminal. Por favor, de fondo. Es lo único que pido. ¿Cómo no? Si le gusta. Bueno, al final, mira, hablando de música, te voy a contar. Esa noche especial del 14 de febrero. ¡Ay, mira esta! ¡Ay, sí! ¡Qué linda! Mira, música en vivo. Esa está chivísima. Romántica. Ajá. Serenata personalizada a las tres parejas. ¿Cómo? ¿Cómo lo es? Sí. Impresionadas. Cena preparada, cena preparada, tres parejas ganadoras que tengan mayor cantidad de likes. Una cena preparada por nuestro querido Chef Fran Carevalo, especialmente para este momento. De arranque, qué privilegio. Y segundo, qué ahorro. Sí, porque lo va a gastar. Quiero decirle que usted va a cenar, es cena, no se equivoque, no es huevo picado y frijoles, no. Es una cena suculenta caché. Caché. Los más altos estándares de cocina. Total. Los más altos estándares de elementos culinarios. De culinariedad. Y también vamos a tener un lugar exclusivo para estas tres parejas, van a estar solamente ellos disfrutando con nosotros, disfrutando de una... O sea, nosotros de clavo, digo ustedes. Pues sí, no, al momento del romance no podemos retirar, pero si usted desea pues compartir tiempo con nosotros con mucho gusto. Y ¿sabes qué es lo más chivo? Que es catorce de febrero, o sea, todos los lugares están llenos. Oculto, oculto, oculto. Y ahí va a ser usted solito con su pareja. No, y nosotros ahí ha metido, pero vamos a estar campeando. Pista panorámica, luz de las estrellas. Si me invitan yo traigo el violín para que estara ahí a la pareja. Vos puedes levantar los platos al final de la cena, me olvide. También, también. También. De meseros nosotros, imagínate. Ah, de meseros. Ay, sí, sería chivo. Pues todo es por el público, así que por favor compártala a Fanpage Joel El Salvador, compártala con sus amigos para que sus amigos le den like a su foto y usted también sea una de las parejas ganadoras. Así que solo son tres, así que hay que poner pilas porque hay muchas personas que han participado. Sí, sobre todo porque van a hacer público a todo El Salvador su amor. Eso. I love you. Me encanta esa canción. ¿Quién no ha dedicado a esa canción? ¿Quién no ha dedicado a esa canción? No sea la moral. Es la mejor canción escrita en El Salvador, sin duda. Para dedicarla. ¿Podrías compartirla? Hay muchas canciones muy bonitas de amor. Andar conmigo. Qué locura, qué locura has hecho tú por amor. ¿Qué locura has hecho? Me voy a contar una nada más. Una, una que se te venga así rápido. Una que se me venga rápido, viajar todos los días, una hora para irla a ver todos los días. Ay, qué lindo. Locura y también gasto. ¿Y vos, Alexa? Yo no he hecho nada. Bien dicho. Pero cuando eres enamorado, ¿quién debe pagar la cuenta? ¿Quién debe pagar la primera cita? ¿Quién debe pagar la primera cita? ¿Quién debe pagar la primera cita a la cuenta? El hombre. ¡Eso! La demás. Pero por lo menos la mujer, en la primera cita tiene que hacer el amaga. Ay, ya ves como que sos Henry. Ay, no, como que sos Henry. ¿Qué además cita? ¿La demás? Es que es Henry. La mitad. La mitad. Alexa, la Alexa. Tacaña, ya ves la juventud del tacaña. Porque Henry dijo que en la primera cita, ¿por qué debe pagar el hombre? No, no. Mira, yo tengo un amigo que ya está casado. Jaime Portillo, por cierto. Saludos, el potro. El potro. Y él le decíamos, Jaime, vamos a los planes. No, esa gasta de gasolina está allá arriba. Y a los cuatro años, conoció a la que hoy es su esposa. En los planes. Y yo, mira, ¿y dónde es que vive Ligia? Hay unos machitos en los planes. Así es el amor. Son locuras que hace uno por amor. Así es el amor. Así que bueno, les dejamos con una nota que habla precisamente de eso, de las locuras del amor. Y después volvemos con la locura de amor de Dwin Hidalgo y de López Benjivar. ¿Con todo? ¿Con todo? Y después la tuya. La tuya también. La tuya. Yo no tengo aquí. Ay, miren, y es que bueno, es locura del amor en el tema del... Tantas locuras, es que uno de joven es tonto. Pero mirá, es la juventud. Es atrevido uno de joven. Uno de arrepentirse de lo que hizo en el pasado, sino que son enseñanzas. Experiencias, claro. Dice, todos juntos. Si tu corazón... Yo tengo tengo... Tantas clasicas... De un beso... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y en cualquier lugar se cantaba. Y en todos los lugares se daban serenata, por ejemplo. Yo solo he dado una vez en mi vida... ¿A quién? A una... A una persona con la que él andaba antes. A una ex. Pero yo siento que cuando me preguntaste fue lo primero que se me dio a la mente. Pero eso no es locura. Eso es un detalle bonito, me veo. Pero ya no seas. Pero para mí sí. Pero ya no seas. Que rompe el concepto de orden en la sociedad. Para mí fue locura porque no soy así. No soy tan así, tan... O sea, naturalmente somos dos compañeros. Yo siento que eso cae en que la educación es de romántico, no de locura. Aunque tú no seas así. Locura es algo que va en... Como hacer una pancarta ahí. En corte del orden de la sociedad. O sea, que es loco esto. Bueno, esas pancartas que ves en los redondeles, en las pasarelas. Te amo, Yanira. Mira, yo te voy a contar una locura. Yo hice... Bueno, pero es locura. Pero tenía 21 años. Tenía 21 años. Y no me acuerdo qué novio tenía, pero... Pero... ¡Hombo! No me acuerdo qué novio era. No me acuerdo. Sí me acuerdo, pero vea. La cosa es que hice un monopolio. Hice un monopolio. Donde las... Donde las piezas eran nuestras caras. Mi cara verde, la cara del rojo y así, ¿verdad? Eso es complicado. Entonces, hice cada casilla de los lugares que nosotros frecuentábamos. Entonces, con fotografía y nuestra foto junto en cada cosita. Las tarjetas de cofre y las tarjetas de... Yo recuerdo cuando ella escribió también una... ¿Te acordás que vos me dijiste? Ya andaba como hoy y era como el cumpleaños de Moisés. Ajá. Y le estabas escribiendo un papelito así de chiquito y de este ancho. Y le escribiste como un kilómetro, no sé cuánto. Le escribí... Le escribí 30 metros de carta. ¿Vaya? En papelito. En papelito. Y a un ex o al día... A mi esposo. A mi esposo. No, eso no es romántico. Vaya, eso es bien bonito. Es que no son detalles. O llegarle con algo... Es que para el pente. Con una locura y decir, bueno... Sí. Tienes dos opciones. O vivir... Cuando tenés dinero y decís, bueno... La vida para eso sirve para... Porque solo una vez se vive o ahorrar. Entonces, es uno de esos momentos de locura que yo dije, bueno... Hay que vivir la vida y... Y se saluda a la gente que le debo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que... Y dije, bueno, voy a comprar los copoletos y nos vamos. Entonces, al siguiente día solo se lo llevé en los copoletos... Y nos fuimos para Tailandia. Parece que se nos pula bien. Hay muchas cosas locas. Tantas cosas que han pasado. Ahorita yo me estaba riendo porque me acuerdo de un buen amigo que... Oiga lo que le dijo el suegro. Se peló el suegro. Era un amor clandestino. Al final ellos son... Están casados. Se casaron ayer a los años. Además que el papa se opuso... Porque se oponía a la relación. Una vez lo encontró de escondidas. Se escapaba por el techo. Ajá. Porque es una cosa que no lo querían. No eran esposos. Hoy por hoy. Han pasado 40 años ya. Pero hoy ya no es así. No, ya no. Por supuesto. Y le dijo el señor. Y fue tanta la cólera del suegro que le dijo... Mira, déjame que voy fuera. Mira, meme. Escoge. Oí lo que él le dio a escoger. Esta relación con mi hija se termina hoy. Ya. Te doy dos opciones. Entonces, o la cárcel o la muerte. ¡Yi! ¿Y qué hizo? Así era de yuca esa señora. ¿Y entonces? ¿Qué escogió? ¿Y sabes qué dijo el chavo valientemente? El matrimonio. Ahí le pidió la mano. ¿De qué valor? Porque le dijo la cárcel. Y de verdad. Este ya cuenta de historia como viejito. Y son una pareja ejemplar. Y son una pareja ejemplar. Están casados. Tienen tres hijos. Han pasado los años. Y fíjate, ¿cómo es que...? Eso se llama la fuerza del amor. No, es decir, algo que también... Se llama la fuerza del amor. No importa nada más. Personas que han hecho una locura de amor. Y es, bueno, son Valde... ¿Vale qué? Ah. Valde. Valde. Ahí está. Dos Santos. Ferreira y... Y... De Oclides. De Oclides. Nacimiento. Brito. Ah, de Brasil. Ah, de Brasil. Pero protagonizaron una singular historia de amor. Y esos catadores de Lixo, Lixo, reconectores de materiales reciclables, hicieron del segundo mayor basurero del mundo, ubicado en Brasilia. En Brasilia, el altar de su boda. Eso sí es una locura. Vamos a ver. O estar acabado. El lugar cerró de una manera feliz. Rompe cualquier esquema. Bueno, ahí se conocieron. Es un mensaje también de... Conciencia. No importa dónde estemos. Yo te amo. Sí, no. Y bueno, hicieron un lugar que vio crecer su amor, pero también le mandaron este importante mensaje sobre este lugar que es el segundo vertedero de basura. Es que eso le está bien de moda ahorita. O no sé si hasta ahorita yo la escuché. Esa canción. Mira, desde hace como unos tres meses... La Alexa nunca ha visto El Rey León. No, yo nunca la he visto. Mira, desde hace unos tres meses la gente anda con esta música... Con esa canción. Esta canción en específico. Y se han hecho como rancheros de banda mexicana. Ah, sí. A él le gusta El Criminal. Ah, Criminal. Tenemos un tutorial para bailar Criminal dirigido por Edwin Hidalgo. ¿Querés bailarlo? Pero yo no sé si vos querés bailar yo también. Yo le hago el baile. Pero es que no como él, o sea, de verdad. ¿Pero como Hidalgo? Él lo mueve más. No, él lo mueve perfecto. Es perfecto. O sea, Edwin Hidalgo va a ser perfecto. Realmente vos estás enamorado. Sí. No te querés, mira. Mira cómo te lo preguntó. Mira, tres, dos, acción. Mira, Memes. Qué incómoda esas preguntas. Mira, Memes. Realmente vos estás enamorado. Es locura y frenesí. No, es que yo no te creo. Ah, Dios. No, locura y frenesí. ¿De dónde? Qué vio el amor, mamé. Qué vio el amor. Así es, y es por eso que queremos disfrutar junto a ustedes. De qué manera, bueno, fácil. Lo único que tienes que hacer, no me escucho. Por eso estoy como... Se escuchó. Sí. Se siente. Ese... Con la nariz. Ahí van a disculpar. Pero bueno, el punto es que tienen que subir la fotografía con su pareja, con su esposo, con su novio, con su volado, con su cosita. Con su algo, con la persona que usted besa todas las noches o está enamorada. Usted sube a la fanpage que pone el servidor y así de fácil. Vaya, Hidalgo. Como este, pues va a ser una chela más amor, el chef plantarín. Pero es que suelte su flow como lo pueda. Vamos, bebé. A ver, no, enseñame. Póngale un motivo. No, no, es que se baile solo. Póngale un motivo. El reggaetor... Alexa, vení. ¿Te venía a la fiesta? No, 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 no. Ya está viendo el bounce, ya. ¿Qué tal? No, en la discoteca. No, en la casa de ella. ¡Entren, entren! Mira, Alexa, Alexa, ¿les presento a Mehmet? Hola, mucho gusto. Soltero, millonario. Vamos. Bueno, conójense, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y comienza la pista yo, vean. Sí. Es en el mundo de Edwin. Pero en el mundo real. solo se hace Hola Criminal Esa es la vida real De la juventud Eso es lo que uno ve que es la juventud hace ahora Quiero ver si como El antes y el después del amor El antes El antes Dale Como era antes Como era antes Me concede una pieza Señorita Me permite bailar esta pieza musical con usted, es un poco vulgar pero es la moda Pero baile, baile No nos acerquemos al tema La música no importa Tenía un poco de respeto, no se topaba mucho A lo mucho le tomaba la mano Pero había deseo Mi yo interno era de Ciarra Hasta ahí nomas Ahora me ves 2018 Ahora bailen, no me han visto Enruda, enruda A ver ahí voy Uno solo ve el objetivo Le menea a lo que esta tomando Lo pone Y va Ey, te presento amiga No, nada, nada Yo estoy pelando con ella Pero donde la quitame, ¿entendés? Como que si hagan la vida real Pero puro viejito No, eso no llega así como Quítame, quítame, quítame Y ya, ya estuvo La agachadita La agachadita La agachadita La agachadita Con esto nos vamos a la pausa La agachadita Ahora Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, pausa Volvemos Premio, precisio, conciso Pausa, pausa Pausa, pausa Continuamos con más de Hola El Salvador y tengo conmigo a un invitado especial, Rodrigo Mendoza. Como estamos en febrero, en vísperas del amor y de la amistad, este próximo domingo pendientes porque se viene un evento muy importante. El primer evento, la primera feria del amor y de la amistad. Rodrigo Mendoza, bienvenido. Contanos un poquito acerca de este evento. ¿Qué pueden encontrar las familias o las personas que se acerquen este próximo domingo? Bueno, mucho gusto y saludos a todas las personas que sintonizan este programa. Precisamente, en este mes estamos respirando ya un ambiente de amor, de amistad. Y nosotros, viendo eso, pues hemos considerado a bien tener este domingo la primera feria del amor y de la amistad. Donde usted va a poder encontrar el regalo ideal para esa persona especial. O sea, uno cuando escucha historias de amor como las que estábamos oyendo, yo le acabo de llamar a mi novia para decirle que la amo. ¡Ay, qué lindo! Y uno como que le dan ganas de buscar ese regalo para sorprender a esa persona y de Álvaro. Y hemos hecho eso. Precisamente este domingo vamos a tener una serie de expositores, chocolates, rosas, peluches, desde lo más tradicional hasta cosas novedosas como tratamientos de salud en pareja. ¿Accesorios también me decía que íbamos a tener ahí? ¿Accesorios de emprendedores salvadoreños? Es una feria que junta diversos empresarios y emprendedores salvadoreños que nos traen sus productos de temporada para esta ocasión. ¿Dónde va a ser el evento? Es importante también y saber si va a tener algún costo la entrada. Bueno, el evento es este domingo 11 de febrero en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Salvador del Mundo. La entrada es completamente gratis. Bueno, y te comento, no solo va a ser la feria, hemos complementado con un festival gastronómico típico. Ah, ok. ¿Qué podemos encontrar? Este domingo, por ejemplo, usted no va a tener que ir hasta la Ruta de las Flores para probar la yuca de Salco a Titán. Nosotros la vamos a traer a casa en Salvador. ¡Qué rico! Traemos las pupusas de Diolocuilta que, por cierto, nos han preparado una especialidad exclusiva para la feria. Que si quieren conocerla, quieren probar, ese día tienen que llegar y disfrutarla. Y decir, yo quiero saber cuál es esa variedad que llegaron y nos contaron en Olé Salvador. Ajá. Ese día vamos a tener la pupusa Valentina, que es una pupusa de queso, jamón y fresa. A ver, ¿de 9 de la mañana hasta qué hora vamos a poder encontrar este evento? De 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Salvador del Mundo. Entrada completamente gratis. Vamos a contar con la feria, el festival gastronómico y puntos artísticos. A ver, y para ir cerrando, Rodrigo me contaba también que ha traído regalitos para los que están en Sintonía de Olé El Salvador. Nos trajo accesorios y los vamos a regalar. Bueno, sí, uno de nuestros expositores que es Rob Bisutería El Salvador, que va a estar dando clases de bisutería ese día, va a tener su bisutería a la venta. Nos ha patrocinado para todos los televidentes dos regalos. Ok. Son unas bellas artesanías de bisutería, una es un collar y el otro es un juego de collar con areta. Y están hermosas, yo ya las vi, ustedes se preguntan, ¿cómo me lo puedo ganar? Es súper fácil, en la página de Facebook de Olé El Salvador pusimos una fotografía. Bajo esa fotografía, las dos primeras personas que nos cuenten toda la información de este evento, lo que acabamos de contar, esas dos personas se van a ganar estos accesorios y lo pueden reclamar el próximo domingo. Se acercan a usted, Rodrigo, y les dice, yo me lo gané. Él va a tener los nombres que nosotros vamos a seleccionar previamente y con eso, así de fácil, se pueden ganar estos accesorios, Rodrigo. Sí, precisamente, los esperamos. Los ganadores pueden llegar durante lo que dura el festival, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Les recordamos, Plaza Salvador del Mundo, a la primera fría del amor y la amistad. Ahí vamos a esperar, les vamos a estar entregando sus cortesillas. Y pues ya con eso les apoyamos para que sorprendan a esa persona especial del Día del Amor. Sí, perfecto, Rodrigo. Este próximo domingo, usted ya sabe, tiene una cita a las nueve de la mañana en la Plaza Salvador del Mundo, primera feria del amor y la amistad. Continuamos con más de Hora El Salvador. Gracias, Rodrigo. Y aquí estamos en Hora El Salvador y mi estimado Meme Rivera, ¿cómo vas? Qué privilegio que me hayas invitado a tu cocina, como siempre, para aprender y sobre todo muchos quieren cocinar en esta fecha para sorprender a la pareja. ¿Y ya te diste cuenta de la dinámica que tenemos? Sí, claro. Bueno, ya lo sabe, usted tiene que mandar una foto así, con arrumacos, con su pareja a la página de Hora El Salvador y que las personas le den like todos sus contactos para ganar una cena con su servidor y todo el staff de Hora El Salvador, además de muchas sorpresas. ¿Ya está el menú? Sí, ya está, ya está y va a estar así, de toque. Así que venga, venga sin almorzar porque va a ser un buen faje. La cocina y el amor se llevan bien. Totalmente, si no es por la cocina no hubiera casado muchas personas. Cuando andas entrando a alguien lo primero es, ¿cuándo vamos a cenar? Sí. ¿Cuándo vamos a comer? Rogando que no coma mucho, pero siempre salís de caballero y decís, te invito a comer. Yo pago. Cabal. Bueno, que me apena, yo pago. Sí, no, ¿qué es eso? ¿Qué? Pisto, que no pide, que pague este piso. Pero ya, bueno. Ahora, lo que vamos a hacer, si va bien, vamos a hacer unas fajitas. ¿Te gusta la comida Tex-Mex? Es de mis favoritas. Una combinación entre México y Estados Unidos. Bueno, la mexicana es mi favorita, pero en esta ocasión... ¿Es tu comida favorita? Sí, fíjate. Ok. Después del salvareño. Mira, la mía, la favorita favorita es la gratis. Después para la italiana, después para la mexicana. Pero es rica. Ahora, una combinación Tex-Mex. Ahí están los ingredientes a continuación. Mi estimado Meme, ¿qué vamos a ocupar? Contanos. Ah, pues qué fácil lo ha puesto el chef. Una libra de carne de res, una libra de carne de cerdo, un pimiento rojo, un pimiento amarillo. Mira, una cebolla morada. Ahí vemos los pimientos. Pueden ser de cualquier color, ¿verdad, chef? Sí, lo que le toques que le dé vida. Ahí está la cebolla morada, muy deliciosa, dulcita, medio aguacate y una cucharada de crema. Ahí está. ¡Voilá! Ahí está, mire. Rico. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? ¿Te puedo ayudar? Claro, no, si quiste el toque, vale. ¿Qué vamos a poner ahorita? Carnes. La carne. Y primero la carne roja, entonces la vamos a poner ahí. Tengo una sartén con un poco de aceite, aceite de oliva. La está caliente. Entonces la vamos a poner aquí. Te voy a prestar la tenaza. Más fácil. Y lo empiezas a poner. ¿Por qué las carnes? A ver. Porque son las que tardan más. Ajá. Entonces, para que tengas una buena fajita, aquí está, mira. Ahí está. Te voy a... Para que tengas una buena fajita, lo que tienes que ocupar es una buena carne que tenga jugo, ¿verdad? Entonces, aquí no le vamos a dar mucho tiempo, pero sí la vamos a sacar para que se pueda cocinar cada una de las tiras. Acá los que improvisamos en la cocina siempre nos preguntamos, ¿es bueno dejarla jugosa o dejamos que... Ese cosa súper bien. Es siempre va a ser mejor jugoso. ¿Por qué? Porque ahí está el umami flavor, que es el sabor de la carne que genera la osmosis. Entonces, si tú empezás a botar los líquidos de la carne, esta te queda seca. Entonces, todo lo rico se evaporó o se cayó en el grill y solamente te comes la carne, que es el medio que te hace llegar el sabor. El caucho. Exacto. La chancleta. Vaya, vean, ya está medio dorado. Hoy vamos a poner el cerdo. ¿Te gusta el cerdo, mami? Claro que sí, de mis carnes favoritas. Bueno, de hecho, es la más gustosa para muchos. Bueno, si te gusta la comida mexicana, te tiene que gustar el cerdo. Al Pastor es uno de los tacos más deliciosos, más conocidos. Y el cerdo para mí sigue siendo la carne más gustosa. Así es, y hay todavía mucha gente que te dice que es el cerdo, que la bacteria de la trichisarcosis. Ahora, todos los cerdos ahora son de granja y ya son seguros, ¿verdad? Y estamos transmitiendo en vivo, mía, para Instagram. No, 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 Facebook Live. Ah, Facebook Live. Así es. También acá quieren aprender la receta, Che. Quiero ver quién es ahí. No están todavía conectados, pero ya se van conectando. Se están conectando. Vale. Bueno, mira, aprovechando esto, mientras están las carnes, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Lo puedo decir? Sí. ¿Sí? No sé, pero sí. No. Por ahí me ha contado un pajarito. Ajá. Bueno, mira, ¿sabes qué? Un día de estos estaba en Santa Tecla y me dice, mire, me dice, usted es un muchacho que anda haciendo una ruta, me dice. Ah, dijeron barbudo y... Ah, entonces, no le dije, pero si es compañero mío. Mire, qué buenísimo, me dijo. Entonces, realmente sí, yo los he visto muy buenos. Pero quiero llegar a esto. Aparte de, pues, que te gustan mucho los deportes, que es lo que tú nos presentas todos los días en Pizarrón, también tenés otras gracias, otros dotes. Y próximamente vas a hacer algo. Sí, fíjate que... Cuéntanos. Gracias a Dios hemos desarrollado o intentado otros talentos y le hacemos a la actuación de teatro también. Y pronto se viene La Pasión de Cristo, el Teatro Presidente. Y, pues, tenemos el honor y el privilegio de estar en una producción como esta, en donde se va a representar de manera más musical, más danzable y más natural la historia que ya conocemos de La Pasión de Cristo. Ya viene Semana Santa, hay que pensar en eso también para irse preparando. Así que, mira, por eso me he dejado la barba, así como en la época de Jesús. Mira, pero bueno, te voy a decir, porque el papel que representas, no, no crea que es un extra, o sea, que es el que... Barrabás. Ajá, no es barrabás tampoco. Es el mero, mero Jesucristo. Y eso, o sea, es un compromiso bastante fuerte, meme. Compromiso, privilegio. Ah, pero obviamente. Un honor, es el personaje de... Bueno, es caracterizar al personaje más famoso de toda la historia, imagínate, Jesús. Así es. Así que eso nos estamos preparando en estos momentos. No, el peso que tiene, o sea, porque fácil es decir, ah, vos vas a ser Jesús. No, representar de una manera que a todo el mundo le guste lo que fue la vida y pasión de Cristo, no. Ese es el reto, porque fíjate que obviamente uno ya conoce la historia, la mayoría sabemos en qué consiste, pero trataremos de hacerla de una manera más visual, de una manera más artística, de una manera más natural a la hora de la actuación. Imagínate el reto. Sí. Porque uno se imagina al Jesús sublime, al Jesús, obviamente, divino. Estoy buscando el plato, porque el plato estaba por aquí. Y yo estoy buscando la fecha, fíjate, para que los amigos estén pendientes. Alan, por aquí había un plato blanco, donde ponemos las cosas. Acá está, mira. Cótanos. Para que usted lo anote desde ya, 23, 24 y 25 de marzo, Teatro Presidente, La Pasión de Cristo. Anótela desde ya. Bueno, y un gran elenco, entre ellos, pues, Linda Castellanos, Boris Barrasa. De verdad, te felicito. Gracias. Pues, siento yo de que el compromiso es muy grande. Ahora, eso refleja también el profesionalismo, porque el productor, yo lo conozco, no es el señor Jonas Herrera. Y entonces, si te ha buscado y te ha elegido, pues, creo yo que es porque ha visto el potencial y todo tu bagaje. Sí, sí, sin duda un gran compromiso. Así como cuando uno recibe el amor de Dios, que uno dice, no lo merezco. Pero bueno, así me digo a mí, y estamos haciéndole frente a este reto. Buena onda. Pero qué rico huele ya, chef. Ah, pues sí. Y mira, ahorita le vamos a poner saborcito. Ya pusimos. ¿Por qué los vegetales? Bueno, dejamos primero la carne, la estructura más fuerte, después el cerdo, una estructura un poco más suave. Así. Ya se están cocinando. Sí, sí, sí. Creemos que sea jugoso. Estamos poniendo ahora cebolla y los pimientos. Pusimos un poco de ajo también, que va muy bien. Y ahorita le vamos a poner sabor al asunto. Mira. Angelo de Paz te manda a decir en el Facebook, felicito al chef por sus recetas. Me gustan las fajitas de cerdo. Sonia Maya de Méndez dice, me encantan sus recetas porque son fáciles de aprenderlas. Y dice Angelo y pregunta, ¿cómo participar para la cena del 14? Ah, está chichizo. Mira, es bien fácil. Primero, si hay que mandar una foto con su pareja, Angelo, sí, dándole un besito en algún lugar romántico. La foto que más lo representa a ustedes como pareja. La va a subir al Facebook, ¿verdad? En la página de El Salvador. Obviamente tiene que darle like a la página de El Salvador. Yo sé que usted ya le dio. Sí. Y entonces, empieza donde todos sus amigos a decirle, métete a la página de Facebook y dale like a la foto. Like, like, like. Las personas que tengan más like, obviamente van a ser seleccionadas. Y este patín empieza desde temprano. Va a haber muchas sorpresas. La comida yo se la garantizo a usted. Venga a San Angelo sin almorzar porque va a comer bastante, abundantemente. Imagínate todo lo que se van a ahorrar, chef. Sí, solo el hecho. Bueno, vos sabés de que ese día todos los lugares están llenos. O sea, el parqueo. Mira, aquí tenemos parqueo de sobra. Usted va a ser el invitado. Imagínate, y va a estar con todo el staff de obra de El Salvador. Con Jortina, con Lorena, con Henry. qué recuerdo, ¿te imaginás? Sí. O sea, es más, póngale usted ahí, si le quiere declarársela a su novia, hágalo. Sí, terminamos. Mira, pasame el plato. Voy. Vamos a poner ahorita el aguacate. Te voy a pedir, no, lo vas a poner tú. ¿Aquí lo pongo? Sí, vas a poner las pajitas ahí en el plato. Para mientras yo empiezo a quitar el aguacate. Ok. Acá. José, ponemos esto, a ver, celular por acá. Voila. Y seguimos en la cocina. Entonces vamos a poner el aguacate, este lo cortamos. En mi casa más fácil que falte, no sé, la leche o cualquier cosa, menos el aguacate. Sí, es que mira, todo el año tenemos la oportunidad de tenerlo. Puro aguacatero. Así que vamos a ocupar, mira. Con un tenedor. Pues sí, más fácil. ¿Verdad? Y entonces, ¿ve? Y le usaste en rajitas también, Sí, sí, sí. A ver, ahí sacamos el aguacatito. Y finalizamos con un poco de crema. Mira. ¿Y esto con qué se puede acompañar, Chef? Ah, con un par de chengas bien tostadas. Sí. Por ahí un carbohidrato, una tortilla de harina. Pues sí, un par de chengas, unas tortillas así tostaditas. Yo dije que dijiste chelas. No chelas, no me imaginé, pero no. Ahí está la receta, la voy a encontrar en Facebook, en Chef Francarevalo. Ché. 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 Ché.